Les prometí que por un tiempo dejaría de tomar Pero no falta quien te quiera sonsacar Y yo soy mi facilito, no me tienen que rogar Y pensé, de lo que pasa que culpa tiene el alcohol Si es el que está ayudándole a mi corazón por olvidarme de sus besos y aguantar la depresión Y yo no quería, pero mis compas nunca me han dejado abajo Y ellos saben que tampoco yo me rajo Algo tranquilo más un ratito, para distraerme que tanto es tantito Así comenzó, tranqui como terapia, dos horas después ya traíamos la banda Algo tranquilo amarramos temprano Tal vez a las cinco, a las seis le paramos ¿Cuál es el problema que tiene de malo? Mañana nos vamos en vivo al trabajo Y nada más que sea tranquilo Porque no más soy borracho Enamoré cuando te vi Dije que esa bebé tiene que ser para mí ¿Quién la traerá? Me pregunté Porque como una doñequita la miré Mis ojos la miraban con lujuria mientras yo me imaginaba hasta besándole los pies Mi mente trabajaba toda prisa, ya me fui a hacer la vida y por eso me acerqué ¿Y qué le dijo mi copa? Así me gustan, tronculitas pa' comérmelas a besos Que en la cama terminan hasta los huesos Aunque me voltees la cara, quiero pa' tanta despeso Así me gustan, amargadas pa' entorcer esta vida Ya seguro no estarás arrepentida Cuando te peguen mis brazos calientita y desvestida Te prometo que regresarás a casa Bien servida Esto es un champo, esto es un champo Esto es un champo, esto es un champo Esto es un champo, esto es un champo Y me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmadre, el ambiente me prende Así soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pues nadie se tapa en nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la peda Y de veces cuándole toda la locera La vida es prestada y me hay que disfrutarla Como más se guste y se pegue la gana Porque la huesnuda no tiene respeto Se lleva de todo a la napareja Se va tan contento mientras que en el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas De negro a mi entierro, música de banda De cien me lo queda y una de buscarla Por si hay otra vida Seguir la parranda La encontré La encontré de la manera más sencilla que puedan imaginar Conversamos un ratito y la conquista fue más rápida que un flash Y al final no coincidimos con la idea que la vida hay que gozar La besé La besé y poco a poquito mis instintos me pedían más y más Y aunque un poco temerosos ignoramos y seguimos sin parar Mis labios recorrían todo su cuerpo y de pronto sus gemidos me excitaban más y más Y rodamos como locos en la cama Usualmente saciábamos las ganas Inconsciente de emoción no imaginaba que ella para siempre a mi lado se quedara Y fue así Un poquito extraña la manera en que llegó Y que voy a ser sincero a mi corazón Y gracias a ella conocí lo que es amor Y fue así Lo que comenzó en una noche en la emoción Vaya la lección que se llevó a mi corazón Pues yo no creía en esas cosas del amor Y una vez más se compró que para el amor no existe condición Hay algo que quisiera proponerle señorita con mi asiento y déjeme unos temeros Si es la última vez que platiquemos déjese de niñadas así que volvemos en serio A usted no le agrada lo que yo hago Y sinceramente a mi no me pinta lo que hace Tranquilita y no me hable tan golpeado porque si empiezan los gritos yo también acelerar Hay motivos de esta charla y no hay excusas Apaga el celular y no me haga perder el tiempo Porque el tiempo es para Dios no me quiera y en estos momentos Es factor convenciero Que fui prioridad en su amor Me entrego en su corazón y no voy a negarlo Disfrute cara, segundo de su piel, de sus labios como miel No, no voy a olvidarlo La traté como una dama, la traté como mujer De verdad que apreciaba, de verdad que yo la amé Pero son cosas del ayer Y hoy me volteaste la cara De ser que te incomode la manera en cómo cambia el aroma de tu almohada Despertando en otra cara Compa me gusta su viejo Y si hay pedo lo arreglamos A lo mejor no lo nota Pero ya y yo nos gustamos Si le dolió el comentario Hasta balazos nos damos Compa me está confundiendo Yo no ando con esa morra Yo ando con pura princesa Quédese con esa zorra No se olvide que hay niveles Y yo no tomo de gorra Y vamos a ver de cómo nos toca Chetacuache igualado No esté ofendiendo a mi vieja Cuide su comportamiento Manejo carro del año a dos Ponerlo a ser en el asiento No pone en riesgo su vida Soy un matón, se lo advierto Guarda su pinche pistola Voy a dejarlo en vergüenza Y mañana su cadáver Puede salir en la prensa A los gatos como ustedes No les permito una prensa Te la pasas afirmando Que no me tienes confianza Que puedo poner de cuernos Si otra morra me da chance Te la pasas escuchando Con quien hablo y lo que digo Como si no reclamaran Cuando enseñas el amigo Te la pasas abarcando Yo quiero que te largues Antes de que de las tres Porque yo a las cuatro Tengo cita con mi nuevo amor Por supuesto que hablo en serio Aunque también se encontró ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¡Qué machín! ¿De quién te estaré enamorado? Cuando andas clavado Se siente bien chido Andar desorbitado Mi mente en la ausente Viajando y viajando Y yo ando paniqueado Pensando, pensando, pensando Y pensando en ti ¡Qué machín! ¿Quién se anima? Dijo mi compadre Cuando me empiezo No hay como pararle En la baraca Las pláticas largas Gente muy fina Buenas amistades Juliacani La gente de arriba Como mi padre Toda su oficina Mis respetos Les tengo cariño Cuida mis pasos Los seres de niño ¿Y quién se anima? Gente más delino Yo más me convenzo Estando a tu lado Me siento completo Eres grisa fresca Que vano a mi cuerpo Eres un regalo Bajado del cielo Me gustas bastante De aquí hasta las nubes Por eso te quiero Es tan placentero Cruzar las miradas Oír de tus labios Decir que me amas Tocar con mis manos Tu piel tan hermosa Despiertan mis ganas Por volverte loca Llenarte de besos Y poco a poquito Y poco a poquito Quitarte la ropa Quiero disfrutarte De pieza a cabeza Quiero saborearte Todita completa Comprar todo el tiempo Que sea necesario Y que ese momento Se quede grabado En mí para siempre Qué hermosa experiencia Tenerte a mi lado Con la novedad De que ya te olvidé Y ya no me interesas Ni arte de serte fiel De besarte los pies Y de estar tras tus rejas Y como la ves Si dejamos caer Nuestro orgullo a pedazos Hay que reconocerlo Nuestro no se dio Fuimos todo un fracaso No voy a apostar En toda mi libertad A un amor inconcluso Y hoy voy a firmar Mi carta de retiro A tu vida renuncio Me voy a colgar El café de soltero Y saldré a lucirlo Esta noche me estreno Y espero que tú También hagas lo mismo Y de plano el amor Se acabó entre tú y yo Y he luchado bastante Por mí no quedó El problema es que tú Jamás colaboraste Y ya no te quiero Para ser sincero Con la novedad Que anda suelto Un amante ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Mis planes Sigue revelándote a mis ideas Contájame tu amargura Y ahorita mismo Daré media vuelta Miré de tu vida Sangre de brazo Pues sé que contigo Me está haciendo daño No puedo aferrarme Algo tan absurdo Eso de mujeres En todo este mundo Si tú me retienes Solo porque a mí yo Se acabó y punto Y esta es la poderosa banda San Juan Con cariño Sigue haciendo corajes Sigue me humillando Me enfrente de todos Sigue inventando historias Para que mañana Sientas Me abandono Sigue cambiando Mis planes Sigue revelándote A mis ideas Contájame tu amargura Y ahorita mismo Daré media vuelta Miré de tu vida Sangre de brazo Pues sé que contigo Me está haciendo daño No puedo aferrarme Algo tan absurdo Eso de mujeres En todo este mundo Si tú me retienes Solo porque a mí yo Se acabó y punto Se acabó y punto